El astillero colombiano Cotecmar votó el nuevo buque de investigación científico marina Simón Bolívar, que será operado por la Armada de Colombia. La entrega del navío tuvo lugar en Cartagena de Indias, en un acto encabezado por el presidente colombiano Iván Duque, en el que también fueron bautizadas una patrullera fluvial y un bote tipo A. Durante su discurso, Duque destacó la importancia del buque científico tanto para la industria naval como para la protección de la soberanía territorial colombiana. El ARC Simón Bolívar se constituye en el buque más grande construido en Colombia y se convierte en el elemento insignia para la conservación y la protección de nuestro territorio marítimo. La embarcación es producto de una alianza estratégica suscrita en 2019 entre Cotecmar y la firma neerlandesa Damen, para adaptar el modelo OSRV 8316 de la compañía europea a las necesidades operacionales de la dirección marítima, que desplegará el buque en el desarrollo de la etapa 2 del programa antártico colombiano y también en el naufragio del Galeón San José. El Simón Bolívar desplaza 3.600 toneladas, cuenta con un calado de 4,2 metros, una eslora de 83 metros y 16 metros de manga. Alcanza velocidades de hasta 16 nudos, es capaz de alojar hasta 90 personas, presenta una autonomía de hasta 36 días y alcances operacionales de hasta 22.000 kilómetros. Gracias. 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 Gracias.